Si, si, yo quiero ver F1 y MotoGT ¡Ahí está! ¡Ahí está, gente! ¡Mil! ¡Mil seguidores! ¡Gracias por el follow! ¡Mil seguidores, gente! ¡Mil seguidores! ¡Para, para, para! El equipo que ganó el mundial fue Argentina, por supuesto ¡Mil seguidores, gente! ¡Mil seguidores! ¡Mil seguidores! Esto merece esto ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bailen, gente! ¡Bailen! ¡Aaaaaaah! 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 En Argentina no sí Tierra de Diego y Olén Te nos pide de la albina Te canto albinaré No te lo puedo explicar Porque no vas a encantar Tachiná en el que acuerdimo cubrán por cellos las lloran ¡Cá va! ¡Hasta Freezer! Se terminó Porque en el maracaná Tachiná dolor a su cadáver No ganar Papá ¡Muchachos! ¡Aaaaaah! ¡Ahora no olvimo a enluzorar! ¡Vamos, loco! ¡Vailen! 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 ¡A verlo! Todos, todos! ¡Pameden dinodance! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Loco! ¡Vamos gente, bailen! ¡Llevamos los mil! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Más dinos! ¡Viene ahí, viene ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, loco!